Muy bien, vamos a iniciar el dibujo de un engranaje básico y para ello nos vamos aquí a Archivo Nuevo, Pieza, Aceptar, ok, elegimos por acá el plano alzado y en el plano alzado vamos a comenzar a hacer el croquis Elegimos el croquis, nos vamos aquí a la herramienta de círculo, seleccionamos círculo, hacemos centro Elegimos por acá otro círculo más, haciendo centro y ahí tenemos a los dos, aceptamos Utilizamos cote inteligente, vamos a ver el diámetro, el diámetro exterior para nuestro engranaje Vamos a colocarle por acá, diámetro exterior 23.5 ¿Sí? Ok, 23.5 Muy bien, también tenemos por acá el diámetro del eje ¿Ok? ¿Cuánto tenemos en el diámetro del eje? Tenemos 12, 12 milímetros Ok, Enter, Aceptamos Luego vamos a hacer a Operaciones, Extruir base saliente Y ahí vamos a elegir 10 milímetros Ok, lo que tenemos acá, 10 milímetros Y aceptamos Ok, muy bien Ahora hacemos clic en esta cara Y le aplicamos CTRL 8 Y hacemos croquis Círculo Centro Hacemos tres círculos Uno Dos Tres Muy bien Vamos a comenzar a utilizar cote inteligente Para el círculo mayor será el diámetro exterior para nuestro engranaje Vamos acá El diámetro exterior 23.5 23.5 23.5 Ya Luego para el segundo círculo nos vamos Diámetro de paso 22.5 Diámetro de paso 22.5 Ok Luego la otra circunferencia será el diámetro interior 21.3 Vamos por acá 21.3 Entra Aceptamos Ok Bien, ahora vamos a dibujar cuatro circunferencias Para poder ya dar forma al diente del engranaje Ok Entonces con el scroll nos desplazamos Agrandamos un poco más a la figura del engranaje Que estamos dibujando Y comenzamos tres circunferencias La circunferencia tiene que tener contacto con la circunferencia primitiva O el diámetro de paso de la circunferencia Vamos Una Elegimos acá la intersección Aquí punto centro Segunda Dos Elegimos la intersección Centro Tres Otra vez elegimos la intersección Punto centro Cuatro Y aceptamos Ok Ahora el diámetro de estas circunferencias Será simplemente el paso circular Tenemos paso circular 1.57 Cota inteligente Y por acá 1.57 Enter Ok Aceptamos Muy bien Ahora vamos a trazar una línea constructiva Bueno Una línea constructiva Vamos acá a línea Línea constructiva Desde el centro Al punto de intersección De la circunferencia Hacemos clic Escape Ya está Muy bien Ahora Vamos a decir que esta línea constructiva Tenga una relación de orden vertical Y ya la tenemos ahí Ok Ahora Acercamos Con el scroll Y la aceptamos acá Ahora vamos a ver Como ya no la vamos a utilizar esta línea constructiva Seleccionamos Y suprimir Ahora utilizamos recortar identidades Muy bien Vamos a comenzar a recortar las identidades La idea es Que nos vamos a quedar Con una parte de acá Esta de acá que viene aquí Toda esta parte de acá Viene por acá Viene por aquí Y esta es la que tiene La parte De la forma Del diente Una parte No todo el diente Ok Entonces comenzamos a hacer los cortes Para verificar eso Cortamos por acá Cortamos 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 Ok El trim Ya está Por acá Seguimos cortando Seguimos cortando Seguimos cortando Seguimos cortando Por acá también seguimos cortando Seguimos cortando Seguimos cortando Cortamos por acá Por acá Fácil De cortar Ya está Ok Igual acá Cortamos 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 por acá también Cortamos Cortamos Seguimos cortando Ahí Ok Ahora Ahora Nos acercamos más Seguimos Cortamos aquí Cortamos aquí Cortamos aquí Ok De igual manera Cortaremos aquí Y aquí ¿Ven? Se va dando cuenta Bueno Nos acercamos más Y te vas a dar cuenta Que aquí existe Un par de líneas ¿Ven? Entonces cortamos Esta de acá Con el scroll Retrocedemos acá Igual Hacemos una ampliación acá Con el scroll Y también cortamos Por acá Ok Muy bien Y si usted desea Ya se puede aplicar Control 8 Control 8 Ya está ¿Ven? Dos veces Control 8 Y con el scroll Presionado Puedes verificarte De que ya Estamos construyendo Una parte del diente Ok Ahora Nos vamos a operaciones Y nos vamos a Extruir corte Ahí está Y en extruir corte Te va dando cuenta De que va seleccionando Ya el sentido En el cual Se va a hacer La extrucción Entonces Puedes utilizar Esta flecha ¿Verdad? O Si deseas Simplemente Te vas acá Y le dices Por todo ¿No? Se da cuenta Y le damos un check ¿Ya está? Entonces ya tiene Una parte del diente Ahora eso La vamos a reproducir Utilizando una matriz Vamos a matriz Circular Ok Si quieres verlo correcto Matriz circular Y seleccionamos Esta dirección Que se va a distribuir A nivel Del círculo Que forma La parte del eje Ahora ¿Cuántos dientes? Si bien es cierto Necesitamos 45 dientes Muy bien El ángulo A 15 grados Vamos a El ángulo Voy a corregir ahí 8 grados ¿Ok? Y le damos Aceptar ¿Ya está? Si usted se fija Fácilmente Hemos dibujado A nuestro engranaje básico Es un engranaje Muy básico Muy elemental Ok Muy bien señores Nos vemos En un siguiente video ¡Gracias!